Vamos ya hermano a pues Daniel 5 por favor Vamos a ver entonces hermano aquí un misterio muy grande que sucedió Todavía en los tiempos del imperio babilonio Pero ya en los tiempos del hijo de Nabucodonosor Y el jueves vimos que sucedió con Nabucodonosor Después de que reconoció que era una bestia Y sobre todo que reconoció al Dios Altísimo ¿verdad? Le fue de vuelta su razón o se le dio más bien la mente de Cristo Y pues hermano muy distinto fue con el hijo de Nabucodonosor Que mostró necedad hasta el fin de sus días Y pues vamos a ver esto hermano Y llegado el tiempo vamos a ver que estas palabras, esta escritura Que una mano ¿verdad? Ya sabemos de donde venía esa mano y quien es esa mano Escribió sobre la pared Es necesario profundizar en estas palabras Porque no nada más es el reino babilonio ¿verdad? Daniel 5 Daniel 5 Ok hermano la escritura en la pared Vamos a ver el rey Belsasar Belsasar hijo de Nabucodonosor Así es Hizo un gran banquete hermano Hermano Cristo Tiene un banquete para ti El diablo pues también tiene su banquete ¿verdad? Así es Pero los banquetes del diablo terminan mal Es muerte hermano Y hermano pues si tu estas despreciando el manjar celestial El banquete celestial Pues hermano es grave Hizo un gran banquete este Belsasar A mil de sus príncipes Fíjate Tan grande y poderoso era el reino babilonio Que tenía mil gobernadores Aquí en esta república mexicana Según dicen que es una república Pues hay 31, 32 gobernadores Este hombre tenía mil gobernadores Lo que habla de mil provincias o departamentos Ok hermano sabemos Habían sátrapas, gobernadores, príncipes Ok hermano Y en presencia de los mil Bebía vino Muy insensato ¿verdad hermano? Ponerse a tomar con todos Hermano Tu estas bebiendo el vino de Dios ¿verdad? Y estas dando a beber este vino Pero este Este estaba bebiendo del mejor vino Pero del mundo Y bebiendo con sus príncipes Y Belsasar con el gusto del vino Con el gusto del Tonayan Aunque no he visto un solo tonallero contento en la vida Nunca he visto que el Tonayan produzca alegría Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata Que Nabucodonosor, su padre Tú lo recuerdas Cuando quemó y destruyó el templo Pues no destruyó los vasos de oro ¿verdad? No, eso se los llevó de botín hermano Que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén Para que bebiesen en ellos El rey Y sus grandes Bueno, grandes en su propia opinión ¿verdad? Los grandes de la carne Los que hermano Todos los días Están buscando El mayor placer El mayor deleite La comodidad Y grave pecado ¿verdad hermano? Porque finalmente Pues esos vasos eran hermano Pues pertenecían al templo Ahora hermano Tenemos que verlo espiritualmente Porque los vasos sagrados Son los hijos y las hijas de Dios Y la escritura dice que hay dos tipos de vasos Vasos de ira Y vasos de misericordia Vasos de honra Y vasos para deshonra ¿Qué clase de vaso quieres ser tú? Para honra Se empieza a honrar a Dios Se empieza a obedecer a Yeshua El diablo es un vaso de deshonra Y hermano Con el vino Este hombre perdió la razón Que de por sí no tenía Y además De sus grandes También acudieron Sus mujeres Y sus concubinas O sea que era un bacanal Era casi una orgía Por no decir una orgía En vivo ya todo Entonces fueron traídos Los vasos de oro Que habían traído Del templo De la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y bebieron en ellos El rey Y sus príncipes Sus mujeres Y sus concubinas Y sus concubinas Bebieron vino Y alabaron a los dioses Perdón A los ídolos ¿Cuáles son los ídolos hermano En la tierra hoy en día? El dinero es uno de ellos ¿Qué más? El trabajo ¿Qué más? También el fútbol Y el deporte Más Quiero saber De más ídolos Hermano La tecnología Las redes sociales ¿Qué más? La música Es un super ídolo ¿Qué más? La novia El novio El hijo El padre La madre Los amigos Las ciudades Hay ciudades ídolo Nueva York Las Vegas El arte Sí Las Vegas Es ídolo de muchos ¿Qué más? Los artistas Alejandro Magno Alejandro Fernández Alejandro ¿Cómo más? Hermano Hay idolatría todavía En nuestras vidas Y por eso Dios No se manifiesta Con poder Deja de poner Tu confianza En ídolos Hermano Deja de darle Autoridad A las personas Y a los objetos Hay personas Que le dan autoridad A su coche A su ropa ¿Ya? Bebieron vino Del malo Tú estás bebiendo Del vino celestial ¿Verdad? El que no beba Mi vino Y coma mi carne No entrará No es mi hijo No es digno De ser llamado Mi discípulo ¿Cómo comemos Y bebemos? Yendo a la iglesia Apóstata Y comernos Un pedacito De galleta No Comer y beber Es creer Y obedecer Poner en práctica La palabra Punto hermano Ok Así es Así es También el traje blanco Hermano Del señor En aquella De hombre De hombre Mano de hombre Y sus pensamientos Lo turbaron Si Nuestros pensamientos Hermano Tarde o temprano Pues Quedaremos turbados Nos turban Nos angustian Nos confunden Así es Aflora los sentimientos Y se debilitaron Sus lomos Del rey Ante esa escena Hermano Impactante Imagínate Que de repente Aquí Veamos algo Aquí Dedos Ahí escribiendo Hermano Y se debilitaron Sus lomos Y sus rodillas Daban la una Con la otra Del miedo Del pavor Así Y el rey Gritó De pánico En alta voz Que hiciesen Venir otra vez Como su papá Magos Caldeos Y adivinos Y filósofos Hermano Puro incompetente Como tú y yo Mandó a traer Magos Caldeos Y adivinos Todo esto Consultar magos Y adivinos Y sabios En su propia opinión Es pecado Y dijo el rey A los sabios De Babilonia Bueno A los sabios En su propia opinión Cualquiera que lea Esta escritura Y me muestre Su interpretación Será vestido De púrpura Y un corar De oro Llevará En su cuello Y será el tercer señor En el reino Entonces fueron Introducidos Todos los sabios Del rey Pero no pudieron Leer la escritura Ni mostrar al rey Su interpretación Entonces el rey Zazar se turbó Y se turbó Más O sea Sobremanera Y palideció Y sus príncipes Estaban perplejos De ver al rey Así hermano La reina Por las palabras Del rey Y de sus príncipes Entró a la sala Del banquete Y dijo Rey Vive para siempre No te turben Tus pensamientos Ni palidezca Tu rostro Porque en tu reino Hay un hombre En el cual Mora el espíritu De los dioses santos Hermano No hay espíritu De los dioses santos Hay espíritu santo Es un espíritu No son muchos espíritus Ni muchos dioses Es un solo dios Yeshua El padre El hijo Y el espíritu santo En tu reino Hay un hombre En el cual Mora el espíritu De los dioses Ya mora El espíritu santo En ti Ya eres morada Del espíritu santo Ok Entonces quiero ver Hermano La paciencia El gozo La bondad La bendignidad El dominio propio Porque el espíritu santo Tiene un fruto Hermano Ok Santos Y en los días De tu padre Se halló en él Luz ¿Quién es la luz? Cristo E inteligencia Y sabiduría Todo eso es Cristo Y quiere compartirlo Con nosotros Como sabiduría De los dioses Este era un pagano Y la reina Pues también ¿Verdad? Por eso no sabía Hermano De que no hay Dos dioses Ni tres Hay uno Así es En este hombre Que era Daniel Se halló Luz e inteligencia Y sabiduría Como sabiduría De los dioses Al que el rey Nabucodonosor Tu padre O rey Constituyó jefe Sobre todos los magos Astrólogos Caldeos Y adivinos Por cuanto fue hallado En él Mayor espíritu Y ciencia Y entendimiento Y esto lo tiene La iglesia Hermano Para interpretar sueños Aunque hermano Pues no es lo más importante ¿Verdad? Saber interpretar sueños Sino entender la Biblia Ok hermano Ese mismo espíritu Lo 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 tenía José ¿Te acuerdas? El hijo de Jacob También interpretó sueños Cuando estuvo en la cárcel Ok Pero también era el soñador ¿Verdad? Y descifrar enigmas Y resolver dudas Bueno hermano Ok hermano El Espíritu Santo Esto es en Daniel El cual el rey Puso por nombre Belsasar Llámese pues ahora A Daniel Y él te dará La interpretación Entonces Daniel Fue traído delante Del rey Y dijo el rey A Daniel ¿Eres tú aquel Daniel De los hijos De la cautividad De Judá? Hermano Tú ya saliste De la cautividad O sigues cautivo Y cautivado Por el diablo Ya hermano Yeshua te liberó Ya no eres esclavo De las tinieblas Es decir De Satanás Y Daniel no lo era Daniel andaba en luz Andaba en oración Andaba hermano Pues apartado De los ídolos Al grado de que Le costó La Casi la vida Porque Pues hermano Pasó la prueba De El foso De los leones Ok hermano Yo he oído Le dice Belsasar A Daniel De ti Que el espíritu De los dioses Otra vez No hay dioses Más que uno Está en ti Y que en ti Se halló luz Entendimiento Y mayor sabiduría Y ahora Fueron traídos Delante de mí Sabios y astrólogos Olvídate Olvídate de los astrólogos Y del horóscopo Y del zodíaco Deja de observar El acomodamiento Hermano De las estrellas A ver si es favorable A ti o no Porque contra ti Hermano Pues no hay agüero No hay hechizo Dios te guarda Hermano Ok hermano Y ahora Fueron traídos Delante de mí Sabios y astrólogos Para que leyesen Esa escritura Y me diesen Su interpretación Pero no han podido Mostrarme la interpretación Del asunto Yo pues He oído de ti Que puedes dar Interpretaciones Y resolver dificultades Hermano Todas nuestras dificultades Quien las resuelve Quien las acomoda Son dificultades Por el evangelio Verdad Si ahora Puedes leer Esta escritura Y darme su interpretación Serás vestido De púrpura Y un collar de oro Llevarás en tu cuello Esto le importaba A Daniel En lo más mínimo Hermano Él sabía que Riqueza verdadera Es Dios No el dinero Pero este Belsasar No sabía de esto Y mira como le contestó Además le prometió Que si le interpretaba Este enigma Le haría el tercero En el reino Entonces Daniel Hermano Mira la autoridad Respondió y dijo Delante del rey Y delante de todos Se necesita autoridad Para hablar así Estaba frente al rey Tus dones Sean para ti Y da tus recompensas A otros Leeré la escritura Al rey Le daré la interpretación Para glorificar El nombre de Dios No por dinero Hermano Aquí hay Vemos a este Belsasar Era un Nicolaita Hermano El altísimo Dios Verdad hermano Ok También los guapos Y las guapitas Tienen que recibir A Cristo Porque también Tienen pecado Gracias a Jesús Hermano Ok hermano Entonces hermano Fíjate Daniel está predicando A Belsasar Y le está Recordando Que si su padre Que seguramente Era el ídolo De Belsasar ¿Verdad? Fue lo que fue O llegó a ser Lo que llegó a ser Fue nada más Por gracia de Dios Repito El altísimo Dios Oh rey Dio a Nabucodonosor Tu padre El reino Y la grandeza La gloria Y la majestad Aunque hermano Pues la gloria Es Cristo ¿Verdad? No ser el gobernante De un país ¿Cuál gloria? Así es hermano Y la majestad Y por la grandeza Que le dio Todos los pueblos Naciones y lenguas Temblaban Y temían delante De él A quien quería Mataba Tal era el poder De Nabucodonosor Y a quien quería Daba vida Bueno hermano Pero toda autoridad La tenía por Cristo Y hermano También Yeshua Al que quiere Dar vida Y justamente A ti te quiere Dar vida Porque de otra manera No estarías En este parque ¿Para qué veniste A este parque? Por la palabra Para recibir vida Y vida en abundancia Ok hermano A quien quería Mataba Y a quien quería Daba vida Engrandecía A quien quería Solo Cristo Puede engrandecernos Verdaderamente Y a quien quiere Humillaba Más cuando su corazón Se ensorberveció Bueno el corazón Es soberbio Y orgulloso Ya de por sí Entonces más bien Lo que tenemos Que entender Es que el alma De Nabucodonosor Se ensorberveció De tal manera Pues que fue Reprobado Por Dios Hermano Y su espíritu Se endureció En su orgullo El orgullo Es muerte Hermano Fue depuesto Del trono De su reino Y despojado De su gloria Y fue echado De entre los hijos De los hombres Y su mente Se hizo semejante A la de las bestias Esta es la mente Humana Una mente bestial Hermano Diabólica Perversa Enferma Por eso necesitamos Recibir la mente De Dios La mente De Cristo Y con los asnos Monteses Fue su morada Lo vimos el jueves Pasó siete tiempos Siete años Viviendo entre las bestias Comiendo Así es Paja Pasto Al grado De que le crecieron Las uñas Ahí hermano Medio metro Hierba Le hicieron comer Como abuey Y su cuerpo Fue mojado Con el rocío Del cielo Hasta que reconoció Que el altísimo Dios Yeshua Tiene dominio Sobre Sobre el mundo Tiene el poder Él gobierna Este mundo No lo gobierna Putin Ni Obama Hermano Ni las leyes físicas Lo gobierna Cristo Este mundo Es cierto Que Yeshua dijo Que Este mundo Tiene un príncipe Y es el diablo Pero por el sistema Pero A su vez El diablo Hermano Satanás Trabaja Para Cristo Ok Entonces tú y yo Tenemos que llegar A reconocer Hermano Lo mismo Que llegó A reconocer Nabucodonosor Que Dios Es el único Juez Que Dios Es el único Bueno Que Dios Es el único Justo Y no tú y yo Y que pone Sobre él Al que le place 22 Y tú Su hijo Belsasar No has Humillado Tu alma Hermano Porque Estamos mal No estamos Humillados Ante Dios Yeshua dijo El que se humille Yo lo Engrandezco La soberbia Nos separa De Dios La arrogancia Nos separa Del creador La humildad Que no la tenemos Pero él nos la da Nos acerca a Dios Y estar cercanos A Dios Nos vuelve fuertes Espiritualmente Hablando No físicamente Hablando Tú que quieres Fuerza espiritual O fuerza física Tú quieres Fuerza espiritual Para vencer Al pecado Para vencer La ira Para vencer El miedo Para vencer La tristeza Para vencer El orgullo Para vencer La glotonería La fornicación Con poder físico No puedes vencer Estas cosas Entonces ve La autoridad De Daniel Que al mismo Rey de Babilonia Le dice En su cara Tú Rey No has Humillado Tu alma Ante Dios Sabiendo Todo esto Lo que le había Pasado a su papá ¿Verdad? Nabucodonosor Sí se humilló Y por lo tanto Fue exaltado E hiciste Traer Delante de ti Los vasos De su casa De la casa De Dios Que habían traído De Jerusalén Y tú Y tus grandes Tus mujeres Y tus concubinas Bebiste Y vino De ellos Además de esto Diste alabanza A dioses Otra vez Otra vez No hay dioses Pero sí hay ídolos Pero un ídolo No es nada No es nada El problema es que tú y yo Lo hacemos grande Ya sea una persona O un objeto O una doctrina O una idea Hay quien hermano Sus deseos Son ídolos Sus proyectos Son sus ídolos Sus objetos Sus objetos Así es Materiales Muy bien Además de esto Diste alabanza A dioses De plata Y oro De bronce El ídolo mayor El dinero ¿Verdad? Y la salud física Y la juventud Y la hermosura Ok hermano De hierro De madera Y de piedra Que ni ven Ni oyen Ni saben Y al Dios En cuya mano Está tu vida Y la mía Si tú y yo Estamos hoy Respirando Es por Dios hermano No porque Tengas buena alimentación O estés joven O estés tomándote Las últimas vitaminas Del momento No es por eso Que estamos vivos Estamos vivos Por gracia hermano Ok hermano Y al Dios En cuya mano Está tu vida Y cuyos Y cuyos son Todos tus caminos Nunca has honrado ¿Cómo hay que honrar A Dios hermano? Obedeciendo No le creas A la iglesia apóstata Ella dice Que honrar a Dios Es dar diezmos Y ofrendas Dios no espera Diezmos y ofrendas Espera obediencia Eso es lo más importante Que empieces A tomar tu cruz Y que te niegues A ti mismo Y sigas a Cristo Tú vas a hallar vida En eso Eso parece muy duro Negarme a mí mismo Hermano Nuestro yo Es perverso Y malvado ¿Quieres seguir Haciéndolo? Llevándolo hermano A la práctica Si tú haces tus obras O yo las mías Quedo esclavizado Me hago esclavo Me hago esclavo de mis obras De mis propias concupiscencias Ok Pues esto es lo que le reprocha El profeta Daniel A este Y a todos los que estaban oyendo Que en vez de adorar Y servir al Dios vivo Estaban adorando ahí A las criaturas A los árboles A las montañas Oye ¿Por qué no adoras Al que creó las montañas? Otros adoran A los animales ¿Por qué mejor no adorar Al que hermano Hizo Y amó Y protege A los animales? Adorar a Dios Ya no le digas A tu novio A tu esposo Te adoro Dile te amo En el amor de Yeshua Adorar solo a Dios Ok hermano 24 Ok hermano Entonces de su presencia Fue enviada esta mano Volvemos a la escritura Que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparzin En arameo Ok Vamos a ver esto en tres niveles Pero primero vamos a ver Lo que quiere decir Esta escritura Que pues no con mano humana Se escribió sobre una pared Del Palacio Real Esta es la interpretación Del asunto Mene Que quiere decir contar Contó Dios tu reino Y le ha puesto fin Hermano Ya en el sueño De Nabucodonosor Daniel mismo Había profetizado Cuatro reinos Gentiles ¿Verdad? El Babilonio El Medo Persa El Griego Y el Romano O Roma Y que después de esos cuatro reinos Vendría un reino ¿Verdad? Eterno Que es el reino mesiánico El reino del Mesías De Yeshua Ok Tenemos que ver esto En tres dimensiones Número uno En que Llegó el fin Del imperio Babilonio Pero hermano También Y en primer lugar Deberíamos de poner Hermano El fin Del reinado Satánico Porque a fin De cuentas Hermano Ese es el reino Contra el cual Estamos luchando Y venciendo En el nombre De Yeshua No estamos En guerra Contra Babilonia Ni contra Roma Ni contra griegos Ni contra Rusia Los enemigos Del ser humano Más bien De los hijos Y las hijas De Dios Son espirituales Mene Quiere decir Contar Contó Dios Tu reino Y le ha puesto fin Tekel Pesado Has sido En balanza Y fuiste hallado Falto Muy bien Quien fue hallado Falto Belsasar Profanó Hermano El nombre De Dios Habiendo traído Y bebido Con los vasos De oro Pero quien Realmente Hermano Fue hallado Falto Lo dice En Ezequiel 28 Y en Ezequiel 14 Acerca del diablo Se halló Maldad En ti Perfecto Eras Hasta que fue hallado Mal en ti Y es que en primer lugar Es el diablo Hermano El diablo Sabe que le queda Poco tiempo Su reino Es limitado Tekel Pesado Has sido En balanza Y fuiste Hallado Falto Y también Nosotros ¿Verdad Hermano? Fuimos hallados ¿Qué? Pecadores Reprobados Por la ley ¿No? La ley ¿Qué dice? Muera Irrevisiblemente Quien no cumpla Esta palabra Ok Pero Dios ya hizo Justicia Hermano Yeshua Hizo justicia En la cruz Agárrate De esa justicia Y permítele A Dios Que te justifique Hermano Y Pérez Que Quiere decir Pedazo Y uparcín Es Pérez En plural O sea Pedazos Tu reino Ha sido Roto Y dado A los medos O entregado A los medos Y perfe El segundo Reino Hermano El reino De satanás Está dividido Yeshua Lo dijo Todo reino Dividido No prevalecerá Todo reino Dividido Caerá Toda casa Dividida Caerá Y dijo Si el hombre Fuerte Está dividido Y llega uno Más fuerte Y le quita El botín Perfecto Ok Entonces El reino Del diablo Está Dividido Está Próximo A caer Hermano Tu reino Ha sido Roto Y dado A los medos Y a los persas Esto en cuanto En la dimensión Del reino Babilonio Entonces Mandó Belsasar Vestir a Daniel De púrpura Y poner en su cuello Un collar De oro Y proclamar Que él era El tercer Señor Del reino La misma noche Fue muerto Belsasar Rey De los caldeos Y Darío De media Tomó el reino Siendo De 62 Y dos años Ok Pero los medos Y los persas Se confederaron Estuvieron un tiempo Hermano Y después Pues Alejandro Magno Tomó